Muy buenas gente, aquí Mr. Danny Echo. Una nueva serie en mi canal, este The Walking Dead de Tilt-Tail Games. Vamos a ver cómo está esta serie, este juego. Nueva serie en mi episodio que empieza ahora mismo estrenando este Let's Play en 2.0. Episodio 1, un nuevo día. Episodio 1, un nuevo día. Episodio 1, un nuevo día. A ver, por qué dices esto, problemilla con ajustes de cuentas, realmente importa. Vale, vamos a decir, realmente importa. ¿Y qué me dices? ¿Y qué dices? Digo, sí, sé que no lo hiciste. Ahora apunta al objeto en el espejo retrovisor. Vale, vamos a ver. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, 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 no. Tengo un hermano en el UGA. ¿Te enseñas ahí mucho? Tengo más de seis años. ¿Te conociste a tu esposa en Athens? ¿Tienes saber cómo lo veo? Se ve muchas opciones... Él no ha pillado. ¿O se casó con el hombre equivocado? Pues no lo ha dicho. Se está liando parda, ¿eh? Tanto coche para allá, helicóptero y todo. Como veis, es una aventura así en plan cómic. No, 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 no. Pero mira para adelante, nene. Tal vez era inocente. ¿Qué pasa? ¿Inocente? Ellos acercaron a la mierda en rojo. Estabando a su esposa y cortando a la mierda mientras los chicos salieron por la puerta. Él está en mi carro, gritando, ¡Murdero de malo! Que no era él. Creo que en realidad creía en él mismo. Se muestra. La gente se va a ir y se va a llorar cuando creen que su vida es terminada. Ya ves. Tengo otra buena para ti. Este es un poco menos depresivo y un poco más divertido, si lo digo. ¡Hostia! Coño, estaba leyendo y no me he dado cuenta, chaval. Hostia, hostia. Con ningún hostiazo nos hemos pegado, tú. Virgen Santa. A ver. Bueno, venga, despiértate, tío. ¡No me he. ¡Súpera! ¡Namante! ¡Namante! ¡Mi cerebro! ¡Namante! Bueno, usa el mouse para ver alrededor y buscar una salida A ver aquí Una escopeta Vale, aquí Ah, venga, vamos a romperla Vale, bien, guay Venga, sal El 2, ¿no? Ok Vamos, tío Hay que salir de aquí ¡Hostia! Usa la tecla W para moverte por el auto Madre mía Madre mía Hostia Vale, escopeta, vamos a cogerla, ¿no? Cartucho de escopeta Venga, tío Y ahora coge la escopeta, ¿no? Pues va a ser que no Vamos a acercarnos aquí Eh, ¿qué pasa, no? Ah, venga Ey, las llaves Ya, ¿o qué? ¿Y ahora? Ah, hostia, que se han caído Venga, va Vale, guay Hostia, me cago en la puta La escopeta, ¿dónde está la escopeta, tío? Hijo de puta Venga, hombre Coge la mamón No, Sloan No, no, no No, no ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! Joder, ¿no te puedes...? Va a ser que sí, joder, no le ves la cabeza, tío. Es que vamos. Y no me deja hacer nada. A ver... ¡Ah, mira, ahí hay alguien! No, no te vayas, hombre. Bueno, hostia, 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 hostia. Corre, corre. ¡Qué aportuuno! Madre mía, madre mía, madre mía. ¿A qué se va a llegar? ¿A qué se va a llegar? ¡Qué aportuuno! ¡Qué aportuuno! Vale, 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 vale. Menos males. Madre mía Uff, parece que se va un Menos mal Jesús bendito A ver Vale, me puedo mover A ver esto Examinar ¿Y aquí? Vale, pues aquí Nada, en este juego Por lo que he leído Y lo poquito que he visto La toma de decisiones Vale, influye en el juego Vamos a tener que elegir Decisiones bastante duras Pues entra, ¿no? A ver, que yo atine Vale A ver A ver, que yo domine esto Vale, ahora Venga Venga, a ver Madre mía Madre mía Cómo está esto Y tanto A ver aquí Un dibujito Oh, mira Sangre, chaval Coño Pareces tonto, tío Madre mía A ver aquí ¿Eso qué es? ¿Y esto? Venga, bebé, anda ¿Eso qué es? ¿Teléfono? ¿Y esto funcionará o qué? Va tú Guárdatelo por sí A ver aquí Parece que no hay nada Vale, pues A ver, no te caigas ahora Eso A ver aquí A ver A las 5.40 Hey, Sandra They're getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us Anything about Atlanta Please, please Just leave the city And take Clementine With you back to Murrieta I've got to get back To the hospital Please let me know That you're safe Joder Message 3 Left at 6.51 A.M. Clementine, baby If you can hear this Call the police That's 911 We love you Madre mía We love you We love you Son los padres Y las chiquillas era Clementine O como se diga Hostia Hello You need to be quiet ¿Quién es? Who is this? I'm Clementine This is my house Hi, Clementine I'm Lee You're not my daddy No Va a ser que no ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus padres? They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah, I think Where the boats are? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? I'm outside of my treehouse They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window Si Que bonica Hostia Mierda mierda I can see you through the office Feat O ¡Docada! ¡No, no, 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 no! Un martillo nunca Venga, dale ahí Dios Madre mía Va a ser que sí Sí Clementine recordará eso Claro que sí, hombre ¿Vale? Pues vamos a buscar ayuda, ¿no? Vale Venga, chiquitina Vale Venga, a ver, por aquí, ¿qué nos encontramos? Mira, ahí hay gente. A ver, abre esto. No te dejaré sola. Claro que sí, hombre. Venga. Tranquilos. Eso. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Estoy tratando de ir a casa. Este vecino es un desastre. ¿Tienes tratando de salir de aquí? Porque deberías estar. Estas cosas están en la calle. No veo nada tan grande como este vecino desde el vecino de Atlanta, 15 kilómetros atrás. Soy Sean. Sean Green. V, esto es Clementine. Soy Chet. No veo nada tan grande como este. ¿Cómo te ayudamos a cerrar el camino? Y nos llevarás a ti y a tu hija de aquí y a mi familia. Debería ser más segura. No soy un padre. No soy un padre. No soy un padre. No soy un padre. Solo un hombre. Un tipo. ¿Usted es solo? Sí. ¿Está solo? Todo esto que decimos afecta al personaje. Hostia. Venga va. Empuja. Venga. Por solo un hombre, parece que has saved a bunch of lives today. Vale. Venga, a ver. A ver hasta dónde llegamos. Vale, parece una granja. Vale. Igualmente. Gracias por Dios que estás bien. Estaba preocupado que estaría mal aquí también. Estaba quieto como usual los últimos dos días. El Brecken, por ejemplo, cree que su madre ha ido malo, pero eso no es nada nuevo. No hubiera conseguido volver sin Chet. Bueno, estoy feliz que te llevaste a ti con vosotros. Te has traído un par de invitados. Sí. Todos los chicos son un salvavidas. Tu chico es un salvavidas. Estoy feliz que pudiera ser una ayuda a alguien. Así que es solo tú y tu hija, ¿no? Oh, no su hija. Él es... Bueno, solo... Un hombre que encontró a ella sola. Adiós. ¿Tú conoces a este hombre? Sí. Ok, entonces. Bueno, parece que te haces muy mal tu brazo ahí. Sí. No está bien. Me puedo ayudarte a ti. Sean, acuércate a tu hija. Tú, toma un sate en la pared y voy a ver lo que tengo. Bien, bueno. no tiene buena pinta duele como el demonio Lee Herschel, ese sale en la serie Herschel accidente de auto a casa mismo nadie hemos mentido un poquitito y imagina lo que ha pasado, Clementine estoy mirando hasta que nos encontremos a nuestros padres hey papá, así que estoy pensando primero de mañana tenemos que reforzar la defensa alrededor de la farmia eso no parece necesario no sé lo que viste en televisión o escuchaste en la radio pero hay algo serio mierda en la fana no creo que nadie sabe cuánto es más grande tu hijo es correcto, va a querer fortificar este lugar cosas como eso no ocurre aquí, Sean papá, estoy serio Lee, vengan diga lo que viste ahí, hombre no, 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 no me quedé cazado por un par de muertos bueno, haz lo que piensas que deberías tenemos muchas cosas como es Lee y esos chicos en la barna pueden ayudar en la mañana tenemos que hacerlo, realmente ya dije, ok bueno, estoy todo aquí se debe sentir mejor mañana vale, gracias esperamos que no vale 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 bueno pues vamos a dormir aquí esta noche es cierto mierda cierto perdón no ¿Qué tal, Clem? ¿Cómo lejos es Savannah? Pretty far. Oh, ok. I love you, Larry. He 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 Hey, get up I'm itchy Well, you slept in a barn little lady lucky you don't have spiders in your hair But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm not her dad names Lee. I'm Kenny We better get going or we won't hear the end of it That's my boy Ken jr. We call him duck though Duck duck yeah, nothing bothers him like water off a duck's back. You know, that's a valuable treat lately No kidding, but frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers Well, he makes up for it with enthusiasm Word is you were on your way to make it Sam leaves from there. Well Macon's on the way and personally I'd appreciate the company of a guy who can Knock a couple of heads together if he has to I'll see what the girl wants Ah gotta consult the missus. I understand. Honey duck. This is Lee and uh, what's the girl's name? Clementine Clementine That is a very pretty name Thanks Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there. So the faster we get this fence up the better I want to build a fence Yeah, well I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit You have such pretty hair. It gets lots of turtles. You have such pretty hair. It gets lots of turtles. And as always, be good, be happy. And until the next time. Adios! This we can see you on the porch. I'm so happy. I want to see you on a porch. It's nice. I've been to see you on the porch. Gracias.